Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema, el proyecto monárquico del general Mariano Paredes Pia Rillaga. El 30 de diciembre de 1845, la República de Texas que se había independizado de México en abril de 1836, se incorpora formalmente a los Estados Unidos de América para formar un estado más de la Unión Americana. El gobierno mexicano, presidido por el general José Joaquín de Herrera, no reconoce esta anexión e inmediatamente forma un ejército para que vaya a recuperar la provincia de Texas. Poniendo al frente de dichas tropas al general Mariano Paredes Pia Rillaga. Desafortunadamente, aprovechando su estancia en San Luis Potosí, el general Paredes aprovecha estas tropas para regresar a la Ciudad de México, tomar Palacio Nacional y aprender al presidente José Joaquín de Herrera, quien era el que le había dado el mando de dichos soldados. Así, el primero de enero de 1846, el general Paredes toma Palacio Nacional y al grito de religión y monarquía, toma preso al general José Joaquín de Herrera y lo obliga a dimitir ante el pleno del Congreso de la Unión. Una vez que Paredes consigue que Herrera dimita, disuelve el Congreso Republicano y forma otro Congreso Constituyente, cuya tarea sería preparar el terreno para imponer a un monarca europeo en el inexistente trono de México. Pues recordemos que en aquel entonces México, su hacienda pública estaba en banca rota y la inminencia de alguna guerra con los Estados Unidos de Norteamérica era inminente. Entonces, Paredes, como todos los conservadores de la época, pensaban que la única manera de salvar a México, tanto de la desintegración territorial y social, era imponerle a un monarca europeo. El candidato a ocupar el trono de México fue el infante Enrique de Borbón, primo y cuñado de la reina española Isabel II. Sin embargo, el proyecto monárquico de Paredes no tuvo muchos seguidores, salvo el general Gabriel Valencia, que se pronuncia a favor de la idea de imponer un monarca para México. Sin embargo, como lo dije, este proyecto no funcionó porque el 8 de mayo, mientras Paredes ya, como presidente de México espurio, recibe la declaración de guerra que el gobierno estadounidense, presidido por el presidente James Knox Polk, le hace a México. Es en ese contexto cuando el general José Mariano Salas se levanta en armas en contra del general Mariano Paredes, exige su dimisión como presidente y la restitución del sistema republicano federal. Paredes renuncia a la presidencia para ir a combatir al general Salas, dejando en su lugar al también general y antiguo insurgente Nicolás Bravo. Y Paredes es derrotado, renuncia definitivamente a la presidencia, se va a París, donde permanece hasta enero de 1848, mes y año en que la guerra está ya totalmente perdida para México y se están entablando negociaciones para firmar y suscribir un tratado de paz, amistad y límites entre México y la Unión Americana. En este contexto, hay varios que se pronuncian porque México continúa en la guerra y otros que están a favor de ese tratado. Estas negociaciones se llevan a cabo en la ciudad de Santiago de Querétaro, lugar donde había sido establecida la capital de la república, en virtud de que la ciudad de México estaba ocupada por el ejército invasor comandado por el general Winfield Scott. Finalmente ganan los que deciden que México debe ya firmar el tratado de paz con los Estados Unidos para poner fin a esa lacerante guerra internacional. Es en este contexto cuando Paredes regresa a México en enero de 1848 para sumarse a la rebelión del sacerdote Celedonio Domeco Jarauta que se oponía a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. A esta rebelión también se suba el general liberal Manuel Doblado, gobernador del Estado de Guanajuato, siendo derrotados en esta entidad por el general centralista Anastasio Bustamante, el general Domeco Jarauta es fusilado, el general Mariano Paredes es aprendido y encerrado en un convento en la Ciudad de México donde muere en la más absoluta miseria el 17 de septiembre de 1849 a los 52 años de edad. Entonces, ¿cómo podemos observar? La idea de imponer un monarca para México siempre estuvo presente en los conservadores del siglo XIX. Esto no fue nuevo o no fue hasta que se trajo a Maximiliano en 1864. No, siempre estuvo presente y con la derrota de Maximiliano es cuando ya se esfuman los sueños o la idea de imponer un monarca para México. Bueno amigos, yo me despido no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook Mitos y Novedades en la Historia de México a través de mi correo electrónico JJVL1957 arrobajonel.com Me pueden leer en el diario digital La Otra Plana en la revista Reflexiones Alternas No se olviden de darle dedito arriba si es que les gustó el video y suscribirse a mi canal de YouTube para que les lleguen los videos que estaré subiendo cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.